Me embriagaré, me embriagaré Para olvidarme, me embriagaré, me embriagaré Para olvidarme de aquel amor, de aquel amor Ví el traicionero, de aquel amor, de aquel amor Ví el traicionero Sus besos y caricias fingidas Cual puñaladas que espaldas me daban Yo la entregué mi sincero corazón Y ella cambió, me hirió sin compasión Voy a beber, voy a beber para olvidarla Llorar por ella no vale la pena Voy a beber, voy a beber para olvidarla Llorar por ella no vale la pena Quiero brindar unas copas Con todos mis amigos Y mitigar las penas Que la vida nos da Y mitigar las penas Que la vida nos da No me importa lo que la gente diga Que soy un borracho, que soy copa brava Es que ellos no saben cuál es mi sufrir Cantinero, sírvame primero Sirva más licor, pronto por favor Cantinero, sírvame primero Que con el licor quiero matar mi dolor En la cantina y el licor Me he refugiado Buscando olvido, consuelo a mi dolor En la cantina y el licor Me he refugiado Buscando olvido, consuelo a mi dolor Que me ha causado un gran amor Que ha destrozado mi corazón Que me ha causado un gran amor Y me ha dejado por un error De pena estoy tomando Por ella estoy llorando Que triste vivir amando Su tierno amor Vivo recordando Señor cantinero Lléneme mi copa Por olvidarme quiero De su amor con esta copa Señor cantinero Lléneme mi copa Lléneme mi copa Por olvidarme quiero De su amor con esta copa Dices que ya no me quieres Porque me gusta el alcohol Solo borracho eres mi vida Bien sabes que es por tu amor Si jamás te hubieras ido Yo fuera el hombre ejemplar Pero por tu pelonía Tú a mi me hiciste cambiar Si jamás te hubieras ido Yo fuera el hombre ejemplar Pero por tu pelonía Tú a mi me hiciste cambiar Mala, sácame del fondo Del abismo que estoy Ven, rescátame mi vida Solo me salva tu amor Ven, que te amo, te juro Que estoy dispuesto a perdonar Lo que tú hiciste conmigo Pronto lo voy a olvidar Solo con una sonrisa Me robaste el corazón Que será cuando me beses Enloqueceré de amor Que será cuando me beses Enloqueceré de amor Tu pasión ya me enloquece Tus ojos me hacen pensar Tus ojos me hacen pensar Mi corazón se estremece Añorándote abrazar Ven cariño a mi lado Ven que yo te quiero amar Mi corazón me has robado Ya no te puedo olvidar Ven que yo te quiero amar Ven que yo te quiero amar Ven que tú te quiero amar No te puedo dar La vida a mí me ha dado como una penitencia De vivir enamorado de un amor que es prohibido Aunque sea tan prohibido, ella es mi adoración Aunque sea tan prohibido, es la dueña de mi corazón Tú llegaste hasta el fondo de mi vida Y hoy ni la muerte de mí te apartará Eres mi dicha, mi única alegría En quien yo pienso y sueño noche y día Solo por ti y para ti Quiero vivir, mi amor, quiero vivir Solo por ti y para ti Quiero vivir, mi amor, quiero vivir La vida a mí me ha dado como una penitencia De vivir enamorado de un amor que es prohibido Aunque sea tan prohibido, ella es mi adoración Aunque sea tan prohibido, es la dueña de mi corazón Tú llegaste hasta el fondo de mi vida Y hoy ni la muerte de mí te apartará Eres mi dicha, eres mi dicha, mi única alegría En quien yo pienso y sueño noche y día Solo por ti y para ti Quiero vivir, mi amor, quiero vivir Solo por ti y para ti Quiero vivir, mi amor, quiero vivir Cuánto te quiero a ti Que ya no puedo vivir Es tan inmensa la pena Que me ha causado tu cruel partida Es tan inmensa la pena Es tan inmensa la pena Que me ha causado tu cruel partida Sabes cuánto te amo Que eres mi adoración ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces sufrir? Si sabes que para mi vida Tu amor es la felicidad Si sabes que para mi vida Tu amor es la felicidad Amigo te invito a mi mesa Quiero brindar por una triste pena Que un amor por pobre me dejó Sin importarle cuánto la amaba yo Que un amor por pobre me dejó Sin importarle cuánto la amaba yo Mucho la amé Pero ella se marchó Y por dinero mi amor lo cambió Por eso amigos hoy quiero brindar Esta copa y muchas copas más Quizás libándola puedo olvidar A esta ingrata que no me supo amar Quizás libándola puedo olvidar A esta ingrata que no me supo amar Otra copa cantinero por favor Quiero olvidar a la mujer que quise yo Olvidarme que su amor Olvidarme que su amor fue traicionero Que sus besos y caricias Que sus besos y caricias me mintieron Y no se canse de servirme cantinero Sirva otra copa que no quiero recordarla Si el amor que le brindé Si el amor que le brindé fue muy sincero No comprendo por qué me abandonó Verdad que soy bohemio y parrandero Pero mi amor también fue verdadero Si esa es mi suerte Libar y parrandear Sirva otra copa que la quiero olvidar Sirva otra copa que la quiero olvidar Otra copa cantinero por favor Quiero olvidar Quiero olvidar a la mujer que quise yo Olvidarme que su amor fue traicionero Que sus besos y caricias me mintieron Olvidarme que su amor fue traicionero Que sus besos y caricias me mintieron Y no se canse de servirme cantinero Y no se canse de servirme cantinero Sirva otra copa que no quiero recordarla Si el amor que le brindé fue muy sincero No comprendo por qué me abandonó Verdad que soy bohemio y parrandero Pero mi amor también fue verdadero Si esa es mi suerte Libar y parrandear Sirva otra copa que la quiero olvidar Sirva otra copa que la quiero olvidar Sirva otra copa que la quiero olvidar Gracias por ver el video Gracias por ver el video